Buen día, queridos amigos de YouTube, su canal La Fuente Espiritual, Fe y Razón al Corazón. Hemos llegado a la oración número 8, descrita en este libro, titulado Formas de Oración Reveladas por Cristo, a la Beata Mexicana Conchita Cabrera de Armira. La oración directa es la oración en la cual el alma repentinamente se siente transportada ante la presencia de Dios viva y deslumbradora, cara a cara, diré, ve con claridad asombrosa su vida entera y el estado actual de gracia, iniquidad, polvo en la que se encuentra. Ella conoce con esta luz vivísima en un instante el pasado, y una profunda humillación de esos pecados, unida a una confianza asombrosa, la llena y la envuelve. Dura poco este relámpago divino, pero deja en el alma unos frutos de gracias desconocidas y muy escogidas. El testimonio que nos acompaña para hoy es desde Italia. Mi testimonio es la alegría, una alegría íntima, profunda, que nace de la fuerza de mi vocación y se irradia en mi vida diaria, iluminando toda mi existencia. Soy feliz, siempre he sido feliz, porque Él, llamándome a la vida del claustro, me ha abierto horizontes desconocidos de su amor, del verdadero y auténtico amor, el amor de Dios. Amándole a Él, siento necesidad de amar también a todos los hombres, y en lo íntimo de mi corazón donde Él habita, oro para que todos puedan encontrarlo al menos una vez en el camino de su vida, porque quien lo encuentra a Él, encuentra la felicidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.